Aleluya, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Déjame tocar tu manto, déjame quererte tanto, que puedas saber que estás aquí. Que multitudes, ni montañas, ni problemas, ni murallas, nadie impedirá que llegue a ti. Aleluya, déjame entrar al lugar donde habitas, la virtud que saldrá de ti, Señor. Me sanará. Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones, soy la pastora Neida Jiménez y soy parte del equipo ministerial de la profeta Madeleine Libet. Quiero darles la bienvenida y agradecerle por formar parte de nosotros. Al descargar el app, usted se ha unido a nuestra familia y forma parte de nuestra lista de oración. Escriba sus peticiones en el chat de intercesión y aquí estamos para apoyarle en cada una de las necesidades de sus oraciones. Recuerde que estamos todos los días a partir de las 11 de la noche en el grupo de intercesión para interceder por usted. Esta será una etapa de crecimiento espiritual maravillosa para usted. Amén. Sin lugar a dudas. Vamos a ubicarnos en el día de hoy en la Biblia, en la palabra de Dios y vamos a ubicarnos en el libro de Marcos. Vamos a estar hablando acá en el libro de Marcos. Vaya ubicándose en el capítulo 5 a partir del versículo 21. Vamos a estar conversando, ministrando la palabra de dos acontecimientos importantes, dos situaciones diferentes y dos propósitos que tienen un mismo propósito. Un milagro de Dios. Aleluya. Vamos a estar orando, leyendo la palabra, perdón, en Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Dice, cuando Jesús volvió a la otra orilla del lago en el bote, mucha gente se reunió junto a él a la orilla del lago. Llegó uno de los dirigentes de la sinagoga que se llamaba Jairo. Jairo. Cuando vio a Jesús, se arrodilló ante él y le rogaba mucho. Mi hija está a punto de morir. Te pido que vengas y coloques tu mano sobre ella para que se mejore y siga con vida. Fíjense, un dirigente de la sinagoga, un religioso, vino a Jesús. Su grupo no creía en Jesús. Pero este Jairo tan desesperado, con una condición que estaba sucediéndole a su hija, llegó sin importar, claro, llegó a Jesús a pesar de la multitud. No le importó que después lo fueran a ver y fueran a criticarlo por ir a buscar al que los fariseos y saduceos y este grupo de religiosos, vamos a decir, despreciaba al Mesías, a Jesús. Él está en esta noche aquí, bienvenido Señor, aleluya. Por eso leo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo su dirección. Amén. Dice, vamos en el versículo, en el versículo 23, dice, le rogaba mucho, mi hija está a punto de morir, te pido que vengas y coloques tu mano sobre ella para que mejore y siga con vida. Jesús se fue con él y mucha gente lo siguió. La gente apretujaba a Jesús por todos lados. Había allí una mujer que llevaba 12 años, 12 años sufriendo de flujo de sangre. Había sufrido mucho, mucho bajo el cuidado de varios médicos y había gastado todo lo que tenía sin ninguna mejoría. De hecho, cada vez se ponía peor. Yo quiero que ustedes se metan en la historia de este tema en el día de hoy. Y fíjense el caso de Jairo, ya conocemos a Jairo, un dirigente de la sinagoga, pero vemos a una mujer no reconocida, a una mujer que llega en la multitud, luego llega a la multitud, pero es una mujer que ha pasado por un proceso tremendo, 12 años con flujo de sangre. ¿Cuánto tiempo tienes tú sufriendo? ¿Cuánto tiempo tienes tú con el flujo de sangre? Y tú dirás, bueno, pero es que yo no tengo la menstruación todo este tiempo. ¿Pero qué es lo que está? ¿Cuál es ese flujo que está atormentando tu vida? ¿Cuál es ese flujo que está obstruyendo el caminar en Cristo? ¿Cuál es ese flujo de sangre? ¿Cuál es ese flujo de sangre que está impidiendo el fluir de la unidad de tu matrimonio? ¿Cuál es ese flujo de sangre? Aleluya. Seguimos en la palabra y dice que, de hecho, esta mujer había gastado mucho. Me atrevo a decir que esta mujer quizás iría a algún brujo, algún vidente, para que la curara. Era tremendo una mujer, imagínense, una mujer normal, por eso quiero que se meta en la historia, en la palabra. Imagínense que normalmente a nosotras las mujeres nos llega la menstruación una vez al mes, ¿verdad que sí? Y a algunas nos llega exageradamente, ¿verdad? A otras les llega moderado y a otras les llega regular. Y sin embargo, a pesar de esas tres diferencias, la mujer llega a sufrir dolores menstruales, llega a sufrir, vamos a decir, la hemoglobina baja, ¿verdad? Tiende a estar como con mal humor, cambios de hormonas, ¿verdad que sí? Imagínense esta mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre, con la menstruación todos los días, todas las semanas, todos los meses. ¡Wow! 12 años largos. Bendito sea Dios, imagínense el aspecto de esa mujer. Imagínense yo metiéndome en la palabra, estudiando la palabra, yo decía, santo Dios mío, el rostro de esa mujer, la ojera de esa mujer, lo pálido que tenía esa mujer, la cantidad de sangre que perdía esta mujer todos los días durante 12 años. Si cuando tú y yo, mujer, que me escuchas, ¿verdad? Tenemos la menstruación y nos ponemos pálidas, ¿verdad? Y tendemos incluso hasta acostarnos y estar porque estamos como enfermas, ¿verdad que sí? Imagínense esta mujer, 12 años, con un flujo tremendo, con dolores. ¡Aleluya! Seguimos en el versículo 27. La mujer oyó que iba pasando Jesús, oyó de hablar de Jesús. Ella dijo, yo quiero conocer ese Jesús. Yo quiero oír dónde está ese Jesús. ¿Será verdad lo que dicen? ¿Será verdad que es el que sana? ¿Será verdad que es el Mesías? Este es mi última esperanza. Este es mi último día. En él pongo mi esperanza porque ya había puesto la esperanza en tantos médicos, en tantos quizás videntes, brujos, no lo sabemos. Pero quizás esta mujer gastó tanto en guarapitos, en medicinas. ¡Wow! Increíble, increíble. Dice que la mujer oyó hablar de Jesús. Jesús pasó en medio de la gente hasta llegar a Jesús por detrás y tocó su manto. Tocó su manto. Ella pensaba, si solo puedo tocar su manto, quedaré sana. Si solo puedo tocar el borde de su manto, yo quedaría sana. Imagínense esta mujer, imagínense esta mujer demacrada, totalmente demacrada, totalmente con ojeras, flaca. Imagínense esta mujer, tú, tenía las defensas bajas, la hemoglobina baja. O sea, que era una mujer que se veía enferma, enferma. Esta mujer yo me imagino que fue incógnita. Y ya le digo por qué esta mujer fue incógnita. Esta mujer no quería que nadie la viera. Por eso fue camuflajeada con su velo ahí. Yo me imagino esa mujer, si yo toco el manto de este hombre, yo quizás soy sana porque yo he escuchado de él. Yo he escuchado que ha sanado. Yo he escuchado muchas cosas de él. Y yo necesito tocar por lo menos, por lo menos, el borde de su manto. Yo sé que de él van al poder. Yo sé que él tiene algo especial. Aleluya. Aleluya. Si tan solo pudiera tocar el manto, yo quedaría sana, dijo ella. Apenas lo tocó la mujer y quedó y dejó de sangrar. Apenas tocó el manto de Jesús y dejó de sangrar. Aleluya. ¿Qué acontecimiento? Yo me imagino que constantemente esa mujer estaba sangrando. Y en ese momento cuando toca el manto de Jesús, wow, siente que ya no está sangrando. Siente que hay un poder sobrenatural en ella. Aleluya. Que está transformando su piel, que está transformando su cuerpo. Aleluya. Y que ya no siente ese fluir de ese flujo que emana de su vagina. Bendito Dios. Bendito Dios. Hoy el Señor te dice, con solo mirarme, con solo mirarme y confesar que yo soy el Hijo de Dios. Y que a través de mí puede llegar el Padre. Serás totalmente sana, sano, salva, salvo. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra, seguimos en el versículo 28, apenas, 29, perdón. Apenas tocó la mujer y dejó de sangrar. Sintió que su cuerpo había quedado sano de la enfermedad. Por eso es que digo que esa mujer sintió algo extraordinario en su cuerpo. Porque ella dijo, wow, ya estoy sana. Dios mío, ya estaba ahí. Mentiras. Dios mío, que desana. Aleluya. Pero fíjense, en ese momento Jesús se dio cuenta de que había salido un poder de él. Se detuvo. Se dio una vuelta y preguntó. Jesús preguntó, ¿Quién me ha tocado? ¿Estás dispuesto hoy a tocar hoy a Jesús? ¿Estás dispuesto hoy a tocar su mano? ¿Estás dispuesto hoy a decirle, Señor, si te toco yo sé que sanaré? ¿Lo crees? ¿Lo crees como esta mujer? Yo no sé cuál es el flujo que tú tienes ahora. No sé qué enfermedad tienes. No sé qué problema tienes. No sé si ese flujo de sangre será una falta de perdón, una amargura, un resentimiento, una depresión, una soledad. No lo sé. Un rechazo. No lo sé. Tú lo sabes y lo sabes, Jesús. Jesús está dispuesto en esta noche. En este día, sanarte totalmente como lo hizo con esta mujer. Aleluya. Y dice que Jesús se voltea y dice, ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Los seguidores le dijeron, ya va. Ya va, Jesús. Un momento. Tú no ves la multitud. Acuérdense que cuando comencé la lectura decía que una gran multitud seguía a Jesús y a Jairo. Yo me imagino a Jairo, Dios mío. Jesús, ¿por qué se tarda? Dios mío, yo estoy aquí y mi hija, mi hija se está muriendo. Yo me imagino. A Jairo se le... A Jairo estaba ahí pendiente del proceso que él estaba pasando, del proceso que estaba pasando su hija, de cómo estaría su hija. El tiempo iba pasando. El tiempo de Jairo iba pasando, pero el tiempo de Dios seguía siendo el perfecto. Aleluya. Aleluya. Y le dicen, ya va, Jesús. Ya, ya va, ya va. Mira, a ver. Le dicen, no decir, pero mira, toda esta gente te está apretujando. O sea, hay mucha gente alrededor de ti. ¿Cómo tú vas a decir que quién te ha tocado? O sea, Señor, Maestro, hay mucha gente. Pero fíjense, Jesús dijo, Jesús dijo, Jesús comenzó a mirar y dijo, algo, algo salió dentro de mí. Y yo me imagino a Jesús mirando a la multitud. Y ya quizás Jesús sabía quién era. Jesús lo que buscaba era que esa mujer saliera y diera un testimonio tremendo. Aleluya. Porque eso es lo que quiere Jesús. Que tú testifiques de las grandezas que Él te ha hecho. De las grandezas que ha hecho contigo, con tu matrimonio, con tu familia, con tus finanzas, con tantas cosas, ¿verdad? O lo que puede hacer Jesús. En el tiempo perfecto. Aleluya. Y dice, pero Jesús siguió mirando para saber quién había sido. La mujer sabía que había sanado. Totalmente. Entonces, así que se acercó y se arrodilló a sus pies. Ella estaba temblando de miedo. Me llama la atención. ¿Por qué esta mujer estaba temblando de miedo? Número uno, podía estar temblando de la emoción. Estoy sana. Quedé totalmente sana. Imagínense la emoción de esta mujer. Pero también, número dos, podía haber estado temblando con... Porque dice que tenía miedo. Miedo. Porque ahí estaba un dirigente de la sinagoga. Y usted dirá, ay, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que cuando una mujer... En aquel entonces, una mujer que sufría de flujo de sangre... Vamos a colocarle esto. Fíjense. Entonces, en el tiempo, en ese tiempo, en la ley, y eso está registrado en Levítico, capítulo 15, a partir del versículo 19 en adelante, registra la ley para una mujer que tuviera la menstruación. Una mujer que tuviera la menstruación aproximadamente entre 5 a 7 días era... Se consideraba impura. Totalmente impura. Imagínense esta mujer con flujo de sangre. No por 7 días. No por 7 meses. No. Por 12 años. Esta mujer era considerada impura. Esta mujer era apartada de la sociedad. Esta mujer la tenía como ya... Es más, ella tenía un tipo, según lo que estuve averiguando en la historia, ¿verdad? Esta mujer utilizaba un tipo de ropa para identificar que era impura. Porque decía que si alguien tocaba a esta mujer, totalmente quedaba impuro. Si ella se sentaba en algún sitio, ese sitio quedaba impuro. Si ella se acostaba en una cama, ella quedaba impura. Durante esos 7 días, mientras tuviera la menstruación, imagínense esta mujer con 12 años. Era señalada esta mujer. ¿Cuántos hoy en día no están señalados? ¿Cuántos hoy en día? Porque quizás no entienden el por qué tú estás sufriendo. Y te señalan. Señalan de... Ya va, un momentico. Esta se la da de evangélica y de evangélico, pero su matrimonio sigue igual. O sus hijos siguen iguales. Y se pudiera hacer un flujo de sangre. Que te amarga la vida. Que no te deja vivir tranquila. Que te quita el sueño. Ya va, pero esta dice que Dios todo lo puede. Que Dios sana, pero ella está enferma. Pero que Dios todo es el dueño del oro y la plata, pero no tiene para comprar ni siquiera comida. Ese es un flujo de sangre también que la gente señala. La gente te señala. Y la gente dice, no puede ser que ella evangélica y la mamá no sea evangélica. Que ella evangélica y el papá, ni los hermanos, ni las hermanas sean evangélicas. Ese puede ser el flujo de sangre con que te estén señalando hoy en día. Tantos flujos de sangre, ¿verdad? Tantos flujos de sangre aquí adentro en el corazón. Depositado tantas cosas, tanto resentimiento en la mente, en el corazón. Por eso es que Dios mira al corazón, no mira las apariencias. Dios miraba a esta mujer. ¿Usted se cree que no la miraba? Dios sabía de esta mujer. Dios dijo, por eso envía a mi hijo para que la sanara. En el tiempo, en mi Kairos. Perfecto. Aleluya. Aleluya. Mi alma lo alaba. Bendito Dios. Y dice que esta mujer, estamos en el versículo 33. La mujer sabía que había sanado y estaba temblando de miedo. Y le contó toda la verdad. Ahí dio un testimonio. Imagínense por qué ella tenía miedo. Porque Jairo era un principal de la sinagoga. Y Jairo sabía de estas leyes. Y Jairo sabía, según esa ley, que a lo mejor toda esa gente, entre comillas, había quedado impura. Imagínense usted. Para la ley. Y yo no lo voy a leer ahorita porque es un poco largo. Pero vean, cuando usted esté ya viendo en su casa, usted ubíquese en Levíticos, capítulo 15, a partir del versículo 19. Y ahí verá la ley. Lo que tenía que hacer una mujer a los ocho días después de haber tenido la menstruación. Y tenía que llevar dos pájaros, dos tórtolas, al sacerdote. Llevarlo a la puerta del templo, dárselo. Y entonces uno lo tomaba como sacrificio para los pecados. Tú sabes. Esto es para que esa inmundicia se le vaya y el otro era para sacrificarlo al Señor. ¿Qué le parece? Imagínense a una mujer todos los meses tener que hacer esto. Todos los meses. Aleluya. Pero esta mujer. ¡Ay, santo! Mi hermana lo hablaba. Esta mujer en ese momento fue totalmente sana. Y no tuvo que buscar tórtolas. No tuvo que buscar nada porque el Señor, el Señor de señores, el que sanaba, el dueño de la vida y de la sanidad estaba ahí con ella. Aleluya. Y no era necesario. Y yo me imagino que mucha gente cuando se dio cuenta que ella dijo, Señor, Señor, yo fui quien te tocó. Pero es que quedé tan sana cuando... Y dio un testimonio tremendo ahí. Dio un testimonio. Yo me imagino. Yo me imagino. Porque allá habían religiosos. Yo me imagino. Incrédulos. Y algunos que se llevaban mucho por la ley. Tú sabes lo que dice la ley. Imagino que... ¡Ay! ¡Ay! Y esa mujer estaba conmigo porque muchas... Después que esa mujer se da a conocer. Soy yo, Señor. Sí, sí. Fui yo. Fui yo. Me sanaste. Te toca el manto. Yo me imagino que mucha gente diría, ¡guau! Esta era la del flujo de sangre. ¡Ay! Estoy impuro. O sea, gente escrupulosa. Gente religiosa. Gente que no estaba viendo que ahí estaba el que sanaba. ¡Aleluya! Y no creía. A pesar de que seguía a Jesús. Yo me imagino a Jairo entre su mente. Ya va. Esta mujer estaba en la multitud. Quizás Jairo a lo mejor pensaría. A lo mejor esta mujer me puso inmundo a mí. Pero a mí lo que me interesa en este momento es que sane a mi hija. A mí lo que me interesa en este momento es que vaya y sane a mi hija. ¿Usted cree que a Jairo no le pasó por su mente que podía estar impuro porque esa mujer estaba ahí? Y reconoció a esa mujer porque dio un testimonio. Ella dijo, yo fui, yo tenía 12 años ya con flujo de sangre, Señor. Y fui a muchos médicos. ¡Guau! Dio un testimonio tremendo. ¡Aleluya! Dio un testimonio ahí. ¡Aleluya! Señor, tantos años yo yendo a médicos, cuantos años yo esperando esta sanidad. Ya había perdido la esperanza, pero cuando me dijeron que estabas tú, Señor, cuando me hablaron de ti, Señor, cuando me hablaron de ti, yo dije, este es el momento de sanarme. ¡Aleluya! Y mira lo que le dijo el Señor. El Señor, Jesús no le dijo, bueno, ahora busca dos tórtolas. Y ven y vamos a hacer sacrificio. Porque ahí estaba Jairo. Jesús le dijo, ¿sabes lo que le dijo Jesús? Le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Y sin ninguna enfermedad. Sin ninguna impureza. Sin ningún sacrificio que hacer. Porque aquí está el dueño de la sanidad. ¡Aleluya! Yo me imagino esa mujer contenta. Esa mujer agradecida. Agradecida, bendito Dios, agradecida porque estaba sana. Bendito y alabado sea su nombre. Seguimos leyendo. Ahora bien, vemos otro proceso. Vemos otro caso. Porque cuando inicié la predicación, dije que habían dos casos, dos procesos. Pero, milagros. ¡Aleluya! Y dice, la palabra en el 35, cuando Jesús estaba todavía hablando, llegaron mensajeros desde la casa del dirigente de la sanagoga. Es decir, de Jairo. Y le dijeron, tu hija ha muerto. Jairo, tu hija ha muerto. Mira lo que le dijeron. ¿Para qué molestas más al maestro? No, ya, Jairo, ya no hay más nada que hacer. Tu hija se acaba de morir. Yo me imagino a Jairo. De repente, la mente de Jairo diría, Señor, si no te hubieses detenido aquí con esta mujer hablando, no lo hubieses sanado. Mira, ya mi hija, ya tú estuvieras allá y mi hija estuviera sana. Quizás eso pasó por la mente de Jairo. Quizás, mira, yo me imagino, Jairo cabizbajo, ¿qué? ¿Mi hija muerta? Yo sé lo que es cuando se muere un hijo. Yo sé. El dolor de la muerte de una hija. La desesperanza. El miedo, el temor de Jairo, de sentir de que ya no iba a ver a su hija. Pero fíjense lo que dice Jesús. No temas. Pero Jesús no le hizo caso. Dice que Jesús no le hizo caso y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo cree. No tengas miedo, solo cree, te dice el Señor. Aleluya. Jesús, Jesús permitió que solo Pedro, Santiago y su hermano Juan lo acompañaran. Es que Jesús llevó a esas tres personas. Fíjense la multitud que había, la gran multitud que había y solo se llevó tres. Por eso es que el Señor siempre, cuando busca a un líder o un ministro o una ministra de Dios, siempre hay un equipo detrás del líder, siempre hay un equipo que está ayudando a las personas. Aleluya. En este caso, al ministro o a la ministra de Dios, al pastor o a la pastora de Dios. Amén. Y dice que se fueron y cuando Jesús vio el alboroto de la gente y ya estaba llorando, lamentándose mucho, Jesús entró y dijo, ¿por qué tanta confusión y llanto? O sea, ¿por qué lloran tanto? La niña está viva. La niña solo duerme. Ahí se burlaron de él. ¿Cuánta gente hoy en día, cuando tú dices, mira, Dios me sanó, mira, yo tengo la fe de que mi matrimonio va a sanar, yo tengo la fe de que mi hijo y mi hija va a llegar a los pies del Señor, yo tengo fe en esos milagros financieros, yo tengo fe en tantas cosas. Yo, dígame tú cuando nosotros decimos, estamos bendecidos juntamente con Cristo, la gente se ríe, se burla, ¿o no? Cuando nosotros decimos, cuando nosotros decimos, este, tenemos victoria y estamos totalmente pasando, pero bueno, pues un proceso tremendo, pero la verdad es que estamos en victoria, la verdad es que tenemos bendición juntamente con Cristo, estamos sentados juntamente con Cristo, aleluya. Y la gente se burla, aleluya. Y dice que, dice que en el 40, la gente se burlaba de él, pero Jesús los hizo salir a todos. Y entró solo con los padres de la niña y con los que lo acompañaban, porque no todos cualifican para entrar a ver un milagro, no todos están preparados para ver una resurrección, no todos están preparados. Porque aún viendo el milagro, pueden dudar, no todos están preparados. Dice que Jesús tomó de la mano a la niña y le dijo, Oye pequeña, levántate, levántate, aleluya. Hoy el Señor te levanta, hoy el Señor te sana, hoy el Señor te quita toda impureza. Bendito y alabado sea su nombre, bendito el que vive y reina por siempre. En esta hora vengo a recordarte que el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo, el caído de Dios es perfecto. Aunque esta mujer dijo que cada día era peor, cada día estaba peor. Así tú puedes decir hoy, hoy mi matrimonio está peor, ya no aguanto con esta situación. Cada día va peor la situación, la escasez, la hambruna, quizás las deudas, cada vez es peor. Pero en el momento peor, en el momento en que ya no podemos hacer nada, en el momento del caos, es cuando entra, aleluya, Jesús y sana y levanta. Aleluya, bendito y alabado sea su nombre. Espero esta enseñanza haya sido de gran bendición a tu vida y te haya hablado en lo más profundo de tu ser. Bendiciones, hasta la próxima.